Ha desarrollado un cultivo de un gen, IMI, en sorgo, que aporta tolerancia y resistencia dirigida a las familias minigasolinonas, precisamente para controlar el tema de gramíneas en posa de emergencia. La empresa está lanzando esta tecnología, esta campaña en Argentina, es un desarrollo de Advanta, es una mutación desarrollada por Advanta y patentada en más de 150 países. También está empezando a difundir esta tecnología de manera global. En Argentina va a tener dos productos ya registrados con estas tecnologías, que son dos organíferos de alto tamaño, que es el ADB-1250, de los ciclos intermedios a cortos, y ADB-1350, de intermedio a largo. Esto aporta una gran ventaja desde el punto de vista del manejo del sorgo y da mucha versatilidad para usar el sorgo en lotes con problemas de maleza de las niñas y poder utilizar otra tecnología, combinar principio activo, combinando atracina con minigasolinona para el control de esa maleza.